Buenas noches Bolivia. Les habla el doctor Roberto Vargas, jefe nacional de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud. Compartimos el reporte número 31 con relación a la situación epidemiológica del COVID-19 en Bolivia. La evolución de los acontecimientos y el esfuerzo conjunto de salud está generando gran cantidad de información que se modifica rápidamente con nuevas evidencias. Hoy, 15 de abril, hasta las 20.30, con datos aportados del Sistema Nacional de Información de Vigilancia Epidemiológica, se reportan 44 nuevos casos positivos que corresponden dos casos a Cochabamba, diez a La Paz, siete Oruro y veinticinco Santa Cruz. La tasa de incidencia, que es el número de casos sobre la población total por cien mil habitantes, es de tres punto ocho a nivel nacional, siendo los más altos Santa Cruz con siete punto tres, Pando, siete punto uno, Oruro, seis punto siete, por cien mil habitantes, quedando el resto del país por debajo de la media nacional que dijimos que era tres punto ocho. Con estos cuarenta y cuatro nuevos casos, se tiene un total acumulado de cuatrocientos cuarenta y un casos distribuidos de la siguiente manera. Santa Cruz, doscientos quince, cuarenta y nueve por ciento, La Paz, ciento uno, veintitrés por ciento, Cochabamba, cincuenta y nueve, trece por ciento, Potosí, quince, tres por ciento, Oruro, treinta y siete, ocho por ciento, Pando, once, dos por ciento, Tarija, dos, cero punto cinco por ciento, Chukisaca, uno, cero punto dos por ciento, y Beni se mantiene sin caso. Los casos sospechosos, en total, suman ciento sesenta y nueve, correspondientes a noventa y seis, Santa Cruz, diecinueve, Pando, cuarenta y dos, Potosí, cinco, Chukisaca, La Paz, cuatro, y tres, Tarija. A la fecha, se han descartado dos mil setecientos ochenta y nueve casos, y contabilizamos catorce pacientes recuperados, ocho en Oruro, con criterio epidemiológico, clínico, y laboratorial, que nos dan una tasa de recuperación del veintiuno punto seis por ciento, un paciente recuperado en La Paz, y cinco en Santa Cruz, con una tasa nacional de recuperación del tres punto dos por ciento. Lamentamos el deceso de un paciente del municipio La Guardia, masculino de sesenta y seis años de edad, haciendo un total de veintinueve pacientes fallecidos, con el cual nos da una tasa de letalidad, que es el número de decesos sobre la cantidad de los casos positivos a nivel nacional de seis punto seis. No olvidemos que los síntomas principales son fiebre, tos, y dificultad para respirar. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de pacientes, los primeros síntomas también pueden ser diarrea, náusea, y dolor de cabeza. La pérdida del gusto y el olfato parece ser frecuente y podría ser uno de los signos de la enfermedad. No olvides que tenemos líneas habilitadas para tu consulta, donde te guiaremos. Las líneas son ochociento diez once cero cuatro y ochocientos diez once cero seis. Buenas noches.